Está en Madrid, porque, atención con lo que va a contar, parece que allá están un poquito preocupados por la seguridad del partido, en serio lo que cuento. Roberto, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fabián? Buen día, ¿cómo están todos? Un saludo para todos. ¿Cómo lo toma Madrid a esto? A ver, si pueden entrar a la portada del Día del País, van a ver que es la portada principal, y lo consigna muy claramente el título, preocupación por el tema de la seguridad. Tengo información que ha habido ya reuniones en el Ministerio del Interior, porque lo consideran un partido de alto riesgo, cosa que coincido. El gobierno español. El gobierno español, sí, 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 el gobierno español considera al partido de alto riesgo. Están comprando ese. Alto riesgo. Están entrenados en eventos de esta naturaleza, pero no sabemos qué público va a llegar de Argentina, que se supone, me han dicho que bastante, ya se están haciendo averiguaciones, buscando tickets, entradas, y los tickets de avión, ¿no? Y bueno, aparte hay una colonia aquí argentina muy importante. ¿Cuál es el clave de los argentinos que están en España, en Madrid? ¿Van a ir al partido? ¿Hay interés por ir? ¿Se sabe algo de cuánto cuesta las entradas? Sí, hay una locura total, hay una locura total por el partido. No hay precio de entradas, pero se supone que van a arrancar en un rango de 60 euros aproximadamente. De 60 a, vos conocés al Bernabéu, yo también lo conozco, en el Bernabéu, como en el Nou Camp ves el partido bien de cualquier lado, como en el Estadio de Barcelona, ves perfecto el partido. Este, es muy cómodo además, está en el centro de Madrid, digo, para los que nunca han ido al Bernabéu. Que llega fácil. ¿Temperatura, Roberto, en este momento? Hoy es un día luminoso, pleno sol, y estaremos en 14 grados. Muy agradable. No, no es un invierno tan... Roberto, te hago una pregunta... Tanto por la calle me saqué la campera porque... No, no es un invierno tan... Roberto, te hago una pregunta capciosa. Esto que Madrid, el Bernabéu, se está ofreciendo para alojar, para albergar el River Boca, lo está haciendo como un negocio, ¿la Comebol lo acepta porque es un negocio para vos? Puede ser. Creo que Madrid reúne una cantidad de circunstancias favorables que no tienen otras ciudades, primero. Es una ciudad que respira fútbol. Aquí el partido se seguía con muchísima tensión, hasta los incidentes, y fue portada de diarios, los incidentes, lo que pasó, por qué no se jugó. Pero están muy pendientes del River Boca. Segundo, tenés unas infraestructuras fantásticas. Tercero, llegar a Madrid, para los que tengan la posibilidad de hacerlo, y tomarse tres o cuatro días, no es tan complejo como llevar a Udadi, y vos decís, bueno, mañana, otra posibilidad. Estamos viendo, Roberto, lo que vos hacías referencia. Y tiene Madrid, ¿no? Estamos viendo la etapa del diario El País. España acepta celebrar un River Boca de alto riesgo. El Bernebeu asume la final suspendida de la Copa Libertadores, que obliga a un amplio despliegue de seguridad en solo diez días. Ah, preocuposa, ¿en serio? Claro, obvio. No, 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 en serio, en serio. Y ya les aviso, la Policía Española, la Policía Nacional, que es la que va a tener injerencia en el tema, aparte de los aportes que le va a hacer la Policía Local, o sea, la Policía Municipal de Madrid, es una policía dura, ¿eh? Eso es lo que te iba a preguntar, es dura, claro. ¿De quién estará a cargo? No va a haber ningún requisito para tonterías. En la primera, de cambio, la Policía acá interviene y interviene con mucha dureza. Te iba a preguntar, ¿de quién estará a cargo el partido? ¿De la Policía de Madrid, de la Nacional? ¿De quién va a estar a cargo? No, no, no. La seguridad va a estar a cargo de la Policía Nacional, que depende del Ministerio del Interior. Ahora, ahí, como en muchos países, existe una suerte de, digamos, de comando centralizado, donde van a intervenir todas las policías. Pero acá la injerencia es de Policía Nacional y va a tener una apoyatura de la Policía Municipal por todo lo que son restricciones de calle, cierres, bueno, indicaciones. Pero lo que es la seguridad técnicamente va a ser de la Policía Nacional. Quería preguntarte... Sí, Roberto, quería preguntarte, por un partido Barcelona-Real Madrid, o Real Madrid-Barcelona, mejor dicho, que es el partido más importante, ¿cuántos policías se disponen generalmente y cuántos planean disponer para este River Boca? Bueno, la verdad, ahí toco de oído. No quiero arriesgar una cifra porque no la tengo y no la sé. Ahora, de recuerdos de haber ido a ver esos derbis, ven, pero lo tengo clarísimo, que tenés en cada boca de acceso, que son unas 10 aproximadamente, camiones... Ay, 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 ay. Y te pregunto esto, ¿sabes? Sí, hay policía autorizada. Hay un control redondo, no hay un área de control. La entrada te la controlan dos, tres cuadras antes, ¿no? ¿Pero crees que va a haber la misma cantidad de policías o más en este partido? ¿Para este partido va a haber más policías? Yo te contestaría... Ah, vos decís más que lo habitual. Más que lo habitual, sí. No, pero perdón, perdón. Este no es un operativo... El país te está diciendo que es un partido de alto riesgo. Pero no es un operativo de cancha este, hay que prever. Todo. Aeropuerto, hotel, salida de los jugadores. No es solamente un partido. Paul llamó por teléfono a el presidente, a Florentino Pérez, primero que todo. Florentino Pérez llamó a los dos minutos y le dijo, sí, no tenemos problema en hacer el partido porque voy a chequear que el domingo 9 no jugara en Madrid de local. Y el otro tema, y hay que ver con el Atlético, por el igual, el Atlético juega en el Wanda, que no está cerca del centro de Madrid. Y el otro tema es, hablaron con el gobierno español, desde hace más de un día se está hablando. Y ayer fue la etapa, creo que de aso de marca, que Pedro Sánchez aceptaba el partido. Pedro Sánchez, por si no se sabe a alguien... ¿Por qué se decidió hacer allá? Es el presidente del gobierno español. Perdón, quiero preguntar algo. Que aceptaba el partido. O sea, hubo que hacer consultas con el gobierno español. De hecho, Pedro Sánchez acá en Buenos Aires. Te cuento una incidencia que es un amigo, así que no se va a enojar. El embajador argentino en España, que es Ramón Puerta, me dijo el miércoles, yo estuve con él en la embajada, que le habían ofrecido el Bernabéu como sede. Él trasladó el tema directamente... Ah, o sea, el Bernabéu se ofreció. Pero no quiero decir contar... Por eso es un negocio. Se lo trasladó al presidente Macri. Ah, Ramón se lo trasladó al presidente, claro. Le dijo, mira, el Bernabéu. El Florentino.